¿Qué es el proyecto Biomod? El proyecto Biomod trata de dar solución a los casos de fisura labiopalatina, que es el tipo de dolencia que se produce cuando el maxilar no se suelda durante la gestación, dejando una fisura. En esos casos, el cirujano implanta un trozo de la cresta ilíaca en el paladar para que se osteointegre y regenerar el hueso. En el proyecto Biomod, en colaboración con el Hospital San Juan de Adeu y el Hospital Virgen de las Nieves de Granada, trata de desarrollar modelos biomecánicos que permitan estudiar la osteointegración de estos implantes en función del escenario biomecánico que se produce después de la intervención.